Música Literalmente llevamos 12 años consecutivos promoviendo el emprendimiento social joven y hoy día no ha sido la excepción. Hemos celebrado con una nueva camada de emprendedores sociales con quien hemos podido dilucidar cuáles son esas cosas que les motivan, esas cosas que les sacan la pasión desde el corazón para provocar los cambios que hoy día queremos ver en Chile. Estamos felices, son 12 años consecutivos haciendo este trabajo. Estamos promoviendo el emprendimiento social y qué mejor que hacerlo en red. En colaboración entre la Universidad Andrés Bello, el Instituto Profesional Ayer y muchos, muchos jurados que nos han ayudado desde distintas partes del mundo a hacer que este programa sea posible. YAN Chile es el resultado de la articulación que tenemos dos instituciones, tanto UNAV como IEP, y para nosotros esta generación de fellow es una generación que nos llena de esperanza. Es una generación muy entretenida, muy poderosa, creativa, y con esas capacidades van a poder reencantar y darle un aire fresco nuevo a la comunidad YAN Chile. La experiencia de YAN Chile ha sido una experiencia muy particular para nosotros como empresa, puesto que la experiencia ha sido muy enriquecedora en adquirir conocimientos que nos han permitido mejorar y principalmente nos ha permitido encontrar a un grupo humano maravilloso con quienes ya estamos generando alianzas de trabajo que nos permitan potenciarnos mutuamente y en conjunto crear alianzas que nos van a permitir trabajar a nivel nacional y por qué no a nivel latinoamericano y mundial. Conoce mucha gente que tiene mucha buena voluntad y está súper interesada en interactuar con uno, en dar propuestas y en conocerlo. Lo mejor de todo es que ha sido como multiregional, eso ha sido súper interesante, yo he participado de varios concursos de emprendimiento desde los comienzos de NIMBU, y una de las cosas que son interesantes de YAN es que trata de buscar emprendedores a lo largo de todo Chile. Hay un gran, gran interés también de apoyo de muchas instituciones, que estos emprendedores sigan creciendo y vayan aportando a que este mundo cada vez sea mejor. Que tengan otras generaciones de fellows y que podamos seguir apalancando el crecimiento de nuestro país con el talento joven. Un gran abrazo a todos y a todos los que quieran postular a esto, realmente es increíble la experiencia, no es un concurso más y pueden conectar con grandes personas. Gracias YAN Chile. Muchas gracias YAN Chile. Gracias YAN Chile. Gracias YAN Chile. YAN Chile es la red más importante de emprendedores de impacto social. Gracias YAN Chile. Gracias por ver el video